Hola a todos, soy Dom PJC y esto es Uncharted 1, el tesoro de Drake y estamos en el capítulo 15 tras la pista del tesoro y bueno, hablando de tesoro, no sé si por aquí había uno, me parece a mí, ahí está, me parecía a mí que sí y sí cazafortunas profesional, no está nada mal, ya sabéis que estamos pillando todos los tesoros en cada capítulo bueno, todos, todos, creo que los primeros capítulos no pillé todos pero para eso tengo puesto una anotación diciendo dónde están, así que prácticamente es lo mismo bien, por aquí pues no hay nada, lógicamente, así que tendremos que seguir, la pregunta es ¿por ese caminito o por aquí? no tengo ni idea, la verdad aquí tenemos lo que viene siendo una puerta cerrada, esto tiene pinta de cinemática pero parece que no se puede abrir, por lo tanto no podemos pasar ahí y no creo que tengamos que ir para allá, así que vamos a ir relajadamente o trotando a buen ritmo hacia aquí y vamos a ver lo que nos encontramos, aquí tenemos como una liana la cual podríamos escalar lógicamente y por aquí no tenemos nada esto no se va a poder abrir a los God of War, así que pues no vale, parece, ojo, parece que tenemos que ir por la derecha, estaba viendo yo esta vale, buena, hijo mío, no, no puede subirte vale, no puede subirse, lo que significa que tenemos que ir por otra parte fijaos, todo esto es escalable tiene pinta de que tenemos que ir por esta parte de aquí para la liana supongo que está para engancharse a esa parte y esta parte habrá que engancharse desde otra forma, ¿no? porque aquí como veis, o sea, no puedo subir aquí yo subiría aquí y luego subiría ahí arriba, pero no me deja por lo tanto, mira, aquí tenemos otra liana por lo tanto lo que quería decir es que a lo mejor tenemos que saltar en paralelo y tiene pinta de ser por aquí, lo que pasa es que vamos a ver, aquí, aquí, aquí ya si tiene pinta, a ver si, ahí está a ver si nos dejaba subir, perfecto, tendremos que ir para atrás o sea, para saltar para atrás a esta, ahí está, sí señor, a esta pared y ahora con la liana vamos a hacer el salto de, sí señor el salto del atleta, por llamarlo de alguna forma ahora para atrás y perfecto la verdad es que un poco enrevesado pero bueno, si vamos poquito a poco, pues se consigue perfectamente pensando con calma, sí señor y razonando todo ojo, cuidado porque esto tiene pinta también de caerse, ¿eh? vale, vale, no sé si por esta ventana podríamos ir, parece ser que sí aunque yo investigaría un poquito, la verdad vamos, vale, pues parece que no podemos investigar genial pues eso que nos quitamos me da miedo caerme y todo, ¿eh? a ver, cuidado y ya está, perfecto no, 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 no venga, pilla, siguiente vamos, aparece no te da, ahora sí te da, compañero ahora sí, otra vez vamos a recargar y por aquí tenemos un nuevo tesoro que recuerdo yo que justamente joder que va a estar protegido vale, perfecto y ahí está y bueno, bueno, bueno es inmune a me cago en todo no te muevas ahí está me cago en nieve no se muere, ¿eh? vale, vamos a relajarnos un poco vamos a cambiar de arma y un zoom no estaría mal pero bueno no hace falta, ¿eh? madre mía no sobra no sobra aunque a punto nos mata pero bueno por aquí no sé lo que tendremos Nate, ¿me recibes? sí Sully, aquí no hago más que andar en círculos vale vale, por aquí no hay ningún tesoro supongo que más adelante por aquí sí que hay algún tesoro vamos a pillar más munición claro que sí y además ¿en qué parte? madre mía habéis visto los saltos, tío es una cosa que no me gusta de este juego y son los saltos que están mal están mal hechos aquí había un tesoro ahí está este es espero no haberme dejado ninguno recipiente de oro con forma de pájaro también muy pero que muy feo es que la mayoría son muy feos ¿qué queréis que os diga? la verdad, ¿no? pues eso horroroso y esto lo conocemos un poco por aquí estuvimos para llegar a esta parte así que lo que estamos haciendo ahora es volviendo me cago en panini es volviendo realmente me podría dejar caer al suelo porque lo que vamos a hacer ahora es simplemente salir por aquí así que nada del tirón a esta parte y por aquí esto está derrumbado vale pues no sé si habréis visto un corte o no no sé si sabréis dónde estoy supongo que sí habréis seguido los pasos y demás así que nada teníamos que llegar a esta parte para llegar a esta liana yo realmente di la vuelta di la vuelta y claro al dar la vuelta porque me parecía que por aquí no era ¿qué pasó? pues que intenté ir por esta zona por aquí por aquí por aquí y claro llegué a la otra parte donde me tiraba a este portón en capítulos anteriores resultaba que no puedo abrirlo porque está roto pero me fijé que había una liana una liana ¿qué cómo se accedía? pues con los salientes estos se podía acercar claro yo a estos salientes no puedo llegar de ninguna manera a no ser que sea en esta estancia ¿no? que estoy ahora mismo y a esta estancia no puedo llegar desde donde yo estaba que estaba yo ahí ahí en esa parte estaba por lo tanto me dispuse a saltar y dar el rodeo hasta llegar ahí pero no se podía porque esto no es saltable así que tenía que dejarme caer subir por esa rampa y en vez de ir a la derecha ir a la izquierda subir pim pam y de aquí ya pues lo que habéis visto así que nada simplemente eso consejo sí, sí tenemos que llegar ahí eso ya lo sé supongo que podré saltar ahí está sí señor perdonad por el corte esto tiene mucha pinta de romperse habré hecho un corte bastante interesante pero bueno perdonadme pero ha sido para ahorrar tiempo así que porque la verdad es que los fails míos son también muy flipantes en fin llegamos ya al cuidado a la ventanita esta y me parece que estamos llegando sí señor eso no te va a salvar sí pues toma salvar toma salvar venga vamos asoma toma me cago en todo ahí está sí señor a la tercera va la vencida y sí estamos en la parte superior de la catedral y seguramente tendremos que ir a esa parte que encima es como una especie de corazón o sea eh recuerdo algo el juego es cierto que recuerdo algo el juego pero también es que está está claro está clarísimo en fin vamos a ver si por aquí hay alguna cosilla interesante aquí tenemos un barril explosivo aquí tenemos una llave creo que es para interactuar con ella no estoy seguro de ello pero me parece a mí que sí y por aquí tenemos un nuevo tesoro sí señor perfecto lo pillamos cáliz cáliz español de oro la verdad que también mola este no está mal aunque me quedo con el de plata y vamos a asaltar lo que a Nate más le gusta la verdad porque madre mía espero no caerme porque como tenga que caerme tendré que hacer o sea flipante tiene que ser eso correcto pues lo que llevo diciendo todo el rato vamos a ver el librito ahí está ajá y ya está vale cuida con los saltos ahí está sí señor parece que tenemos que irnos hacia la derecha pero hacia la derecha que hacia aquí o hacia aquí me da mucho miedo voy a intentar ir vale pues no era se podía a esa parte claro es que muchas veces parece que no se puede y otras veces pues sí sí que se puede vale ahora para atrás con calma y sosiego mucha calma y mucho sosiego vale qué sustito qué sustito ese barril no me gusta vale y si no me gusta lo exploto muy bien por aquí supongo que se podrá saltar fácil bien que hay algunas veces que nuestro amigo Nate es un guasón y salta salta chungo salta como flojo algunas veces eh el nota es muy muy gracioso venga ahí está madre mía eso no llegabas tú ni queriendo ni queriendo vale ahí parece que llegamos aquí me parece a mí que no llegamos vale hay dos llaves a ver no sé si llego yo a esa parte o no llego tío es que lo ponen para molestar lo ponen para molestar luego aquí tenemos otros salientes más aquí tenemos otra llave vamos a ver lo que estamos seguros ahora mismo es que aquí sí se puede llegar ¿no? pues ya está vamos a ir a lo seguro porque de momento no hay otra cosa que me parezca más segura que ir por aquí la verdad la verdad fijaos está guay las partículas estas de las vidrieras la verdad es que mola y aquí llegamos a una llave una llave que bajamos y ahora interactuará algo o no vale o no quizás tampoco interactúa nada gracias por dejarme mal como no el juego siempre me deja mal en fin vamos a ir a por la otra llave parece que no hay otro camino posible así que tendrá que ser por donde yo creía que no que no era o que no vaya susto que me has pegado sustos así no sustos así no por favor por aquí lógicamente sí que no llegamos pero de aquí deberíamos llegar no vale se muere se muere eso es bueno ¿por qué Pablo? porque no tengo que dar toda la maldita vuelta eso sí tengo que hacer todo esto de nuevo me cago en panini señores ahí está bueno pues esta vez no voy a intentarlo por aquí he visto que por ahí se podía agarrar uno y se puede se puede ir hasta aquí pero de aquí ya no se puede ir a ninguna parte supongo que esto pues se echará para atrás o algo se abrirá aquí y de aquí podremos saltar al saliente de aquí y agarrarnos ¿no? o algo así creo que hay que ir a esta parte de aquí no estoy seguro es que muchas veces parece que no podemos agarrarnos a muchas zonas y luego sí y viceversa ¿no? parece que podemos agarrarnos a muchas zonas pero realmente no pero bueno madre mía yo y mis fails jeje madre mía señores pero bueno yo intento en serio intento siempre jugar sin hacer fails y nada pero es que no me sale fijaos ahí está sí señor la ventana va para abajo y ahora como veis soy maldita mente fail puesto que lo que tendría que haber hecho era ir primero a este lado donde estoy yo ahora y luego por el otro pero no no lo he hecho porque creía que por aquí se llegaba desde el otro lado o no llegaba o yo que sé chaval es que se me va la olla mucho mucho se me va la olla pero bueno vamos Nate tú no te preocupes por mí preocúpate por ti porque yo te controlo fatal pero bueno por lo menos los tiros a la cabeza eso sí chaval lo ves si es que los saltos van mal van mal pero bueno es lo único malo de este juego los saltitos ya está y si se hace con cuidado con calma y demás tampoco supone algo muy lamentable ojo chaval vale ahora para atrás ya hemos llegado ojo porque me cago en todo por aquí también se podía llegar me cago en panini en serio tío soy lamentable soy lamentable en fin mira aquí tenemos otro nuevo tesoro cruz de oro con joyas mira ese era bonito con esmeraldas ¿no? ese era bonito mira aquí esto va a ser vale espérate vamos a ver si por aquí hay algo pues no esto va a ser esta ventana va a ser estaba claro y desde aquí a lo mejor sabremos a donde tendremos que dirigirnos uh ahí vemos otra cosa tiene que ser una broma eh Sully estoy aquí te acuerdas de Román y Navarro y de esa pista falsa que les diste para despistar ostras pues están sentados justo encima del tesoro maldita sea mi Sully y tanto mira voy a necesitar algo que los haga salir de él eso es chico lo bueno está por llegar y Sully cuando se vayan reunámonos en el mausoleo pero ven por las catacumbas es más seguro madre mía ahora tengo que pasar desapercibido delante de todos esos matones uh esto me suena esto lo recuerdo porque me costó un trabajo yo es que ahora lo estoy jugando en fácil ¿vale? pero yo cuando lo jugué lo jugué en difícil entonces yo recuerdo que esto la verdad era bastante complicado me parece recordar además hay francotiradores y demás anda mira yo y mi suerte bueno en fin bajamos tranquilamente y cuidadito aquí cuidadito aquí señores antes de nada vamos a ver si por aquí tenemos otro por aquí había cositas uh vamos del tirón con el francotirador y ojo cuidado una pistolita que no va a estar mal vale vale ya estamos de vuelta porque me he dejado que me maten aunque aunque esta vez lo vamos a hacer bien he dejado que me maten porque tenemos 5 balas 5 balas que no quiero fallar así que vamos con calma ahí está sí señor y cuidado porque ahora todo el mundo se ha espabilado bastante sí señor otro menos vamos a por este otro vale ya van 3 a este tío no le voy a poder dar o sí vale 4 antes no le podía dar justamente estaba cubierto y aquí tenemos otro otro señor que a ver si epa 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 no tenemos a uno solo vale allí lo veo te veo granada no llega no en serio ha llegado y yo en serio tío la peña la peña se le va un poco la olla no o sea yo flipo yo flipo pero bueno a ese no me lo voy a cargar me lo voy me voy a cargar a este de aquí pero con tranquilidad a ver si se deja de mover y si no otro desde donde me están disparando tú porque no lo veo voy a continuar con esta arma vale 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 ya te he visto me cago en todo es que siempre tiene toda la suerte de cubrirse mira ahí está ahí está el campeón ahí está ahora no veo con el humo ahí está sí señor vale ahora ya podemos tranquilamente cambiar de arma ahora sí que sí y con mucha calma espérate por aquí vale perfecto 50 bajas con tal eso está muy bien me parece que ese era el máximo así que guay guay del paraguay muy bien continuamos y vamos a ver por aquí parece que no hay más nadie no por aquí parece que tenemos que ir y aquí hay un tesoro vale calavera de plata mira está guay ya tenemos una calavera de oro así que no está mal una de plata me parece que hay que ir por aquí correcto y cuidado porque me ha parecido escuchar a más peña creo que ahí hay uno no sé si me lo ha cargado me parece a mí que no la verdad vale uno no hay unos cuantos venga pilla chaval de momento epa 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 que si hay otro no no lo ha matado ahora si que te he matado y toma pilla epa chaval me cago en 10 ay no tampoco me cago en panini me cago en panini me pongo muy nervioso al no darle por poquito porque siempre son milímetros y me pongo raro mira aquí hay un tesoro sí señor máscara inca de oro que no de orus muy muy diferente es eso vaya chistaco malo así que se puede decir chiste vale tiene una escopeta así que pilla no no ha pillado ahora sí madre mía perfecto no nunca mato a la primera el m79 si venga porque no vamos a ir con esto porque no la sas también estaría bastante bien pero yo creo que el m79 también estaría bastante bien para ir con él no yo creo que sí a ver por aquí parece que nada tenemos que bajar no me parece a mí no 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 tenemos que bajar de qué Pablo tenemos que entrar a la capilla que es donde está la marca de donde se encuentra el tesorillo vale voy a ver si aquí hay algo no no por ahí no se puede entrar pues nada vamos a ver qué es lo que sucede pero antes de nada vamos a ver si por aquí hay algún trofeillo digo trofeillo pero es tesoro es que tengo problemas mentales y es lo que hay no pero bueno a ver ¿se puede entrar? sí ojo cuidado ¿eh? vale perfecto no lo sé lo voy resolviendo sobre la marcha pero está claro que este es el sitio correcto y espera un momento tiene algo que ver con estos símbolos bingo vale vamos a ver el que tiene que ver a ver tenemos aquí cáliz flechas corona libro anclas serpiente muy bien y y concha ¿no? hmm esto se puede interactuar ¿no? mantener la pregunta es el orden la pregunta es el orden vale parece que el primero es cáliz ¿no? o sea supongo que será de izquierda a derecha cáliz o flecha vale vamos a encontrar un cáliz o flecha ah no 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 perdón 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 no no se pueden cambiar de símbolos o sea los símbolos ya están ahí vale pues tendremos que ver cómo están situados ¿no? la forma si están mirando para adelante para arriba para abajo vale la flecha está mirando para abajo y aquí están mirando para arriba por lo tanto hay que darle el cambiazo la serpiente está mirando a la izquierda la corona está normal el libro está normal también y la concha está con la aleta para abajo ¿no? por decirlo de alguna forma pues nada cambiamos esto y ya está o sea supongo que habrá algo más que cambiar ¿no? porque si no sería demasiado sencillito ¿no? eh correcto hay algo más que cambiar el libro parece que está bien o no no lo veo tío si ¿no? parece que está bien el libro el cáliz tiene toda pinta de que también la corona también la serpiente hay un fallo en la serpiente y hay otro fallo aquí en la concha vamos a ponerla ahí está y ahora ya con terminando con la serpiente pues estará resuelto todo que hay que mirarla hacia la izquierda y se acabó supuestamente muy bien supongo que se abrirá ¿no? vale digo ostras chaval ¿esto qué pasa? ¿está cargando o qué? madre mía me ha dejado ahí y se ha quedado pillado parece que esto marcha sí arruelo todo atentos ¿qué te parece? no sé podría no tener salida espera parece que hay un pasadizo por aquí qué demonios es eso Zully sal de ahí es una trampa guau chaval Zully van ¿estás bien? Zully sí, sí estoy bien sigo entero aunque me has dado en el culo bueno será mejor que vuelvas a la biblioteca tendremos que buscar otra forma de salir supongo que de todas formas no está mal no hay más opción que seguir adelante sí capítulo 16 la cámara del tesoro en fin espero que os haya gustado lo vamos a dejar aquí pero decir que tampoco está mal que Zully se quede fuera mejor Zully que cualquiera de nosotros bueno siendo yo sin contar Nate ¿no? pero realmente si encuentran a Zully no pasa nada Zully ha ido a avisar a la gente de que el tesoro estaba justamente aquí ya está simplemente así que no creo que lo maten esperemos que no lo maten porque me cae bastante bien y nada espero veros en el siguiente vídeo y hasta más ver adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!